Un día nos subió a David Zulava Hortado y a mí. Subo a mi carro y no subía a nadie. Se paró en una chicharrolería. Pidá lo que quieran. Comer los tocos, porque nunca nos inviste este choco. Empezamos a darle. Terminamos. Gracias. Hasta luego. No nos dijo nada. Llamamos al estadio, estábamos cambiando. Y dijo, ajá, 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 ajá. Espero que me paguen con goles esos camarones. Éramos los camarones nosotros. A ver esos camarones, paguenme con goles. Hoy día quiero ver tamán chicharro, café con leche, ¿no? Ajá. Está que el chocuera suma. La fe es lo más lindo de la vida.